Música Bueno, básicamente en el escenario político estábamos viendo gobiernos neoliberales en nuestro país y pues también se estaban ya sintiendo las medidas políticas de estos gobiernos neoliberales en nuestro país básicamente, principalmente en el tema del agua cómo se entera la gente de la población de Cochabamba en 1999, a fines de 1999 es porque la empresa y la transnacional deciden incrementar las facturas del agua y que esto afecta en realidad a la población urbana que tenía el agua potable no hacía la zona sur, donde no hay agua, no llega a la empresa se afecta básicamente a los bolsillos de la clase media, como decimos, a la gente urbana pero las organizaciones de la zona sur deciden luchar en el 2000 y antes del 2000 organizarse porque no tenían agua, no tenían este líquido elemento en sus barrios y además que había una creciente de gente, de población en esta zona migrante del campo, de barrios mineros, barrios completos barrios completos incluso de migrantes de algunas provincias de Cochabamba de algunos centros mineros entonces esto ha permitido que también la gente se organice porque tienen toda una trayectoria, todo un pasado organizativo, sindical entonces ha facilitado para que la gente se organice El gobierno había promulgado la ley 2029 que significaba que se iba a quitar el patrimonio de los sistemas comunitarios de agua es decir, la gente en la zona sur ha hecho ante la ausencia del estado ha construido sus propios sistemas de agua de cómo aprovisionarse del agua lo ha hecho, ha construido sus redes de tuberías sus piletas con trabajo comunal, con participación de la gente y lo que decía la ley que a través de la figura jurídica de la concesión pues iban a ser parte de la empresa en este caso de Aguas del Tunar y de la Transnacional la gente de la zona sur le ha costado el trabajo de armar el tendido de redes de agua potable armar sus sistemas, su bomba, su tanque de agua entonces le era imposible creer que después de tantos años de lucha y lograr de alguna forma organizarse autónomamente ahora venía la Transnacional y decía estás dentro de mi área de concesión, tus redes mías porque la ley lo dice porque además también la ley traía consigo de que pues la Transnacional iba a hacerse cargo o iba a poder captar fuentes de agua en comunidades campesinas o sea, estaban privatizando en pocas palabras las fuentes de agua como ríos, el agua de la lluvia, las vertientes de las que iba a hacerse cargo la empresa Transnacional privando a las comunidades campesinas en las alturas de donde viene el agua para Cochabamba privándoles del agua en este caso es por eso que pues el movimiento campesino y la periferia salen principalmente no porque habían incrementado las tarifas sino porque esta Transnacional estaba cambiando una ley a su favor con este gobierno neoliberal y estaba también privándoles del derecho a seguir gestionando el agua por ellos mismos ¿no? ¡Muyenle! Había pocos sistemas comunitarios mucha gente de los vecinos de la zona sur esperaban que recuperando la empresa y construyéndola socialmente haciéndole con más participación social con control social iba a poder que la empresa tener otro tipo digamos ya de gestión más público, más de acceso a los lugares donde no había agua por eso que los barrios decían hemos ganado, recuperado la empresa ahora vamos a tener agua de la empresa va a llegar la empresa con ayuda del Estado o de la cooperación va a llegar a los barrios pero esto no pasó la empresa que se recuperó terminó siendo peor digamos en términos de eficiencia terminó siendo corrompida terminó siendo un botín de partidos políticos porque la empresa estaba en manos del municipio quiere decir en manos del aparato estatal en manos del municipio y a través de eso en manos del Estado y se volvió prebendalista, corrupta y de todo fue el botín de políticos entonces esto ha hecho que la empresa no sea eficiente a pesar de que no sea eficiente entonces la gente de la zona sur ha visto que esto ha fracasado y se ha organizado ha crecido los comités de agua en la zona sur que estaban así como aislados los comités de agua y en la guerra del agua se encontraron cuando salieron a luchar a defender su patrimonio y a defender también la empresa se dieron cuenta de que ellos estaban habían estado organizándose antes de la guerra del agua por el tema del agua de manera autónoma sin que intervenga el Estado sin que intervenga el municipio entonces deciden reunirse juntarse todos los comités de agua en la zona sur y cuatro años después ante ver que la empresa no pasa nada se organizan a través de una gran organización que va a aglutinar como a más de 100 comités de agua de toda la zona de la periferia que son autónomos que son con los vecinos que las decisiones van a ser en asambleas se organizan y ya en estos últimos van adquiriendo proyectos a través del Estado que al Estado les es más fácil darles proyectos a ellos que recuperar la empresa de manos de los políticos bueno ¿qué año se organiza la gente? se organiza el 2004 a través de una gran organización nace en agosto del 2004 esta organización y que ya va más a tratar de buscar proyectos porque tampoco la gente puede cargar y sostenerse red de agua potable no es como organizarse de manera muy sencilla los costos de mantenimiento los costos de tanques de redes no te duran siempre hay comités de agua que tienen 30 años de trayectoria que se han organizado han cavado han hecho todo pero pues la vida útil también de sus redes no va a durar para siempre ¿no? entonces como también la tarifa del agua en estos comités en estas organizaciones del agua es una tarifa es de justa digamos no es mercantilista entonces esto hace que no tengan muchos fondos ¿no? se tratan de lograr que la gente tenga acceso del agua porque también es la gente más pobre ¿no? y es por eso que como no es lucrativa ni mercantil a veces nos reúnen mucho dinero y pues tiene que ver costos de sostenimiento ¿no? del sistema pero bueno primero se hizo todo un proceso de socialización ¿no? o sea no es fácil organizar un movimiento así fuerte ¿no? porque también se tenía que llegar a la población y lo que se hace es pues que hay un comité por la canasta familiar los servicios básicos no recuerdo bien el nombre que era de gente profesional ambientalistas economistas de organizaciones ambientales era este comité que pues tiene a la mano ¿no? esto de por ejemplo el contrato de concesión con la transnacional por ejemplo el cambio de leyes porque el pueblo no lo tiene digamos la zona sur no lo tenía a la mano estos documentos ¿no? que son documentos como el contrato hecho con Aguas del Tunari era un documento en inglés por ejemplo este comité decide pues convocar a alguna organización y en este caso busca la federación de fabriles ¿no? esa es un poco la historia para decirle lo que estaba pasando y que se necesitaba pues socializar a la gente esto ocurre a mediados del 99 ¿no? y pues todo el todo el segundo semestre del 99 se hace un proceso de socialización donde mostrar lo que estaba pasando el cambio de ley el contrato lo que implicaba en realidad este contrato ¿no? que iba a pasar con la población ¿no? se hace por las escuelas por los barrios se hace todo un fuerte ¿no? un fuerte se puede decir trabajo de base ¿no? de hormiga como le dicen aquí para intentar mostrar lo que estaba pasando cuando las tarifas fines del 99 se van incrementando en un 200% la gente se da cuenta que lo que habían dicho o sea prevenido estas organizaciones era cierta ¿no? entonces ya se ve todos los negocios que se estaban dando ¿no? en realidad no se sabía nada ¿no? nunca se supo por la televisión ni por la radio o por los grandes medios impresos lo que estaba pasando si uno hace una revisión del momento del conflicto poco se ve acerca del trasfondo de este contrato de concesión de este cambio de ley solo se ve que es un conflicto ¿no? de los ciudadanos molestos que quieren votar a la transnacional pero no hay así o sea en las noticias no dicen lo que estaba pasando de trasfondo ¿no? ¡Hueles! los fines de noviembre se deciden hacer algunas acciones concretas esto de la socialización en escuelas en vacios para enero febrero ya se tiene una organización llamada la coordinadora y a fines del 99 ya conformada ¿no? que era esta la coordinadora de defensa del agua y la vida que aglutinaba a sectores barriales ¿no? de la zona sur a sectores de fabriles de aquí de Cochabamba más que toda la cabeza de Óscar Olivera después sectores por ejemplo campesinos que se veían pues enajenados del tema del agua donde iban a estar las fuentes de agua como son los regantes ¿no? los regantes iban a sufrir mucho entonces también estaban estas organizaciones e instituciones ambientales que conformaron la coordinadora del agua para pues iniciar todo este proceso de acciones concretas y se hizo si no mal recuerdo a principios del 2000 una consulta pública ciudadana aquí en la plaza principal para ver si la gente estaba de acuerdo en que pues la Vectel que estaba privatizando el agua en Cochabamba debería irse o no entonces se hace una consulta ciudadana se hace todo tipo de acciones ¿no? más que todo para que la gente se entere lo que estaba pasando y luego pues en febrero empieza a desencadenarse un poco ¿no? el conflicto la guerra del agua las marchas la prefectura en este caso y el municipio no deja entrar a la plaza principal en ese entonces el alcalde Manfred Reyes Villa que había firmado el contrato de concesión porque la empresa de agua Semapa era pues del municipio ¿no? entonces él había firmado como representante ¿no? de la empresa de agua potable el contrato de concesión con la Vecta y pues la gente de la ciudad todavía no se plega a la marcha esta marcha extrañamente a los principios del conflicto es caracterizada por la presencia de campesinos y gente de la zona periurbana en un principio ¿no? y se ve como se los más se los golpea se los se los reprime ¿no? con gases con violencia ¿no? y de esta forma es que pues de 100 la gente de la ciudad reacciona estamos hablando de febrero se da una de las batallas fuertes después en abril ¿no? principios de abril la gente de la ciudad reacciona y sale a las calles ¿no? cuando ya la gente hablaba en todas partes decía lo que estaba pasando entonces la gente de la ciudad sale ¿no? sale a las calles a reclamar y ya pues de toda la semana la primera semana de abril es el conflicto más fuerte ¿no? 8 de abril cae uno de los jóvenes ¿no? en plena pelea cerca del mercado La Pampa y ya para el 12 de abril termina ya un poco ¿no? el conflicto la guerra del agua entre mentiras entre chantajes del gobierno ¿no? porque incluso el mismo gobierno dice que si va a rescindir del contrato de concesión pero en realidad se hace la burla y hace una cacería de dirigentes una cacería de los principales cabezas del movimiento que se estaba dando después la gente vuelve a las calles entonces ha sido fuerte es una semana intensa ¿no? de la semana de abril la primera semana de abril la más intensa y que desencadena en realidad en ya rescindir del contrato con aguas del Tunari ¿no? la Vécter es rescindir del contrato de concesión con aguas del Tunari se queda totalmente anulado el contrato con aguas del Tunari aguas del Tunari tiene que irse del país eso eso termina y la empresa tiene que volver a manos digamos del primero se entrega en manos de este movimiento organizado con la coordinadora ¿no? ya que el pueblo decida gestionar y manejar la empresa pero por cuestiones de leyes y cuestiones de formalidades se entrega nuevamente al municipio ¿no? para que se haga cargo ¿no? pero en el 2000 se hizo dar cuenta que la lucha del movimiento campesino en este caso lo rural con lo urbano se junta ¿no? o sea ya que no es la misma demanda los campesinos en la guerra del agua no demandaban demandaban el cambio de ley porque les afectaba ¿no? en cambio en la ciudad estaban exigiendo que la transnacional se vaya porque subían las tarifas las indicaciones eran distintas pero en el trasfondo era que se estaba privatizando el agua y además que quienes estaban decidiendo por lo público ¿no? que es en este caso el agua estaba decidiendo la transnacional y el gobierno neoliberal entonces la gente un poco eso hay un acercamiento entre lo urbano y lo rural que tiene fuerte hermanamiento se puede decir en la guerra del agua y que pues también ahí se puede decir que la gente se da cuenta que pierde el miedo a movilizarse porque se había vivido todo un proceso de dictadura y de gobiernos neoliberales y la gente y la gente no había perdido la digamos se puede decir el espíritu de movilizarse de organizarse ¿no? por todo este proceso y ya el 2000 se da cuenta ¿no? empieza a organizarse esta gente de la zona sur que es gente minera relocalizada que es gente inmigrante campesina con un fuerte arraigo cultural y formas de organización sindical también entonces la gente yo creo que pierde el miedo y empieza a repensar de que la democracia es diferente ¿no? que puede también tener o puede decidir sobre lo público en este caso en este caso el tema de los recursos naturales ¿no? lo público se estaba se estaba cuestionando en ese sentido o sea estaba ahí ¿no? o sea quien decide sobre qué pasa en nuestro país en la guerra del agua dicen nosotros ¿no? o sea somos nosotros podemos decidir y es por eso que se dice que la guerra del agua es el inicio para que la gente se dé cuenta que puede decidir sobre el gas puede decidir sobre la coca porque en el 2012 se da la guerra de la coca en el 2013 se da la guerra del gas y la gente realmente empieza pues a politizarse ¿no? hay una fuerte fuerte politización del movimiento en Bolivia ¿no? ¡Ele! no, no no se ha solucionado ¿no? hay uno de los problemas que tiene Cochabamba en el tema del agua es que no tiene fuentes de agua o sea no hay ríos no hay vertientes cercanos ¿no? además es una ciudad en crecimiento tendiente a crecimiento fuertemente es una de las tres ciudades más grandes de Bolivia entonces también por esta cuestión de que está la empresa se la ha recuperado para que esté peor ¿no? ¿no ve? entonces mucha gente incluso dice ah hemos hecho una guerra del agua para recuperar la empresa pero no ha servido ha sido en vano pero pues por eso porque no hay solución en el tema del agua ¿no? la gente busca otras formas de aprovisionarse del agua entonces ese es el problema de Cochabamba no es porque o sea mucha gente dice la guerra del agua ¿no? pero no es por la guerra del agua es porque Cochabamba carece de fuentes de agua no tiene mucha agua subterránea no tiene muchas vertientes que puedan abastecer a toda la ciudad ¿no? se puede decir que sí ¿no? pero no se ve concretamente en qué digamos ¿no? mucha gente tiene digamos esperanza de que por ejemplo muchos compañeros de la coordinadora del agua son parte de ministerios portavoces incluso ¿no? del gobierno son pero realmente el poder es el poder ¿no? los ha envilecido y la gente no ve que realmente haya una diferencia o sea ya han cambiado las relaciones no son las mismas las relaciones con los compañeros ¿no? entonces lo mismo pasa por ejemplo principalmente en el tema del agua porque yo trabajo en esto con los compañeros han visto que ven más lejos a los compañeros que están ahora en el gobierno ¿no? pese a que se sienten identificados porque no hay otra fuerza política ¿no? a nombre del proceso de cambio uno sigue apostando a que el proceso va a costar más años en poder hacerlo digamos ¿no? ese es el argumento que te dicen cuatro años no es suficiente para hacer cambios en nuestro país falta mucho entonces todo el mundo se la cree y dice sí hay que esperar hay que apostar ¿no? entonces no han cambiado y las relaciones han empeorado ¿no? han asumido digamos este rol como era como es el estado ¿no? así súper jerárquico totalmente en este sentido hay un retroceso completamente hay un retroceso porque pues se ha se ha cooptado ¿no? a nivel estatal a los movimientos sociales o sea del estado el estado ha cooptado todos los movimientos sociales y pues la gente ha dejado de organizarse yo le decía por ejemplo hace poco a un compañero que el 2003 o el 2000 podías discutir en las calles con la gente sobre las leyes sobre cosas que estaban pasando en nuestro país ¿no? pero ahora la gente cree que los gobernantes van a cambiar que ya no es necesario politizar que ya no es necesario discutir que ya no es necesario incluso organizarte ¿no? porque nuestros amigos están en el gobierno ellos lo van a solucionar ¿no? no está la derecha no es necesario organizarse entonces hay un todo un retroceso como se ha cooptado a los movimientos sociales si hay movimientos sociales que quieren organizarse pueden ser reprimidos por el gobierno como lo está haciendo con la CIDOC ¿no? nos está amenazando con un bloque campesino cocalero para que no pasen por ejemplo la marcha indígena ¿no? cosas así han ido sucediendo en todo lado si no estás a mi favor estás en mi contra y no te tienes por qué o sea pronunciar mucha gente en la zona sur que tiene fuertes críticas al gobierno o al entorno del gobierno al aparato en sí ¿no? como ministros viceministros o directores o lo que sea ¿no? del aparato estatal no puede criticar fácilmente ¿no? tiene miedo a represalias a que le digan estás en contra del proceso tienes el discurso de la derecha entonces yo creo que hay todo un retroceso habíamos logrado en la guerra del agua que la gente se organizara ¿no? 100 partidos ahí se había planteado incluso la discusión de la asamblea constituyente para Bolivia se había rechazado a todos los partidos políticos se había hecho fuera ¿no? o sea ha habido todo un rechazo a todo lo que representa lo partidario digamos ¿no? el estado así porque se habían aplazado digamos ¿no? para manejar la democracia ¿no? en nuestro país y resulta que ahora con el Evo vuelve todo ¿no? incluso en la misma asamblea constituyente se ha vuelto partidaria ahora los compañeros por ejemplo de la CIDOV quieren hacer su bancada indígena les dicen que no que tienen que responder al MAS que no pueden hacerlo que como es posible ¿no? cuando todas las formas ¿no? de desivindicarse el 2000 totalmente terminan y otra vuelta cortadas por los partidos en este caso por el MAS y por el Estado ¿no? o sea todo lo que se todo lo que se vea el 2002 así como es denunciado a todo ¿no? y además cuestionado ahora está sucediendo todo lo contrario ¿no? yo he nacido así aquí pero toda mi familia es parte de Potosí de una provincia que se llama la provincia de Daniel Campos que está al pie del Salar de Uyuni mi familia es campesina productora de quinoa ¿no? y pues mi familia ha migrado en este caso mi madre bueno todos los hermanos de mi madre están en el campo pero mi madre ha migrado hace 30 años atrás aquí por cuestión de que en lugar de donde es el origen de mi familia hay mucha sequía ¿no? entonces no hay lluvia por busca de trabajo ha migrado pero eso no ha hecho que pierda esos nexos con la familia al parecer más allá de estar manejados por potencias estamos manejados por las transnacionales ¿no? en nuestro país y todos somos parte de esta sociedad consumista y todo entonces no creo que haya democracia si es en un sentido político no hay no hay no no hay no hay de democracia porque la gente pudo decidir ¿no? pudo hacerse sentir decidir sobre el público como decía ¿no? porque era una cosa que estaba afectando a todos y la gente decidió y lo discutió lo debatió lo reflexionó ahora no no se saben las leyes que se están promulgando ¡no! ¡no! ¡Suscríbete!